Bendiciones, mis amados hermanos. Miren, hay algo que nosotros de verdad nos ha llamado mucho la atención. Y es que la mayoría de personas que se hicieron rico en los ocho años del gobierno de Danilo Medina fueron hermanos de Danilo y hermanos de la amada hermana Montilla. Entonces tendremos nosotros que pensar que en este momento la familia Medina Sánchez pasan a ser una de las familias más ricas. Escuchen lo que les voy a decir, que cuando yo hablo, cuando muchos están diciendo Danilo está muerto, el poder económico que tiene esta familia ya tiene que compararse con la de Robicini y con la de cualquier rico de América Latina. Esta familia tiene que estar constituida en una de las familias más ricas de América Latina. Estamos hablando de más de 300 o 400 mil millones de pesos que traducido a dólares sería una inmensa cantidad de dinero que yo no sé si los Corripios, los Bicini, gente que tiene, los del difunto, acaba de fallecer, Manuel Alejandro, gente que manejan grandes fortunas y grandes cantidades por décadas y pudieran tener más dinero que la familia Medina Sánchez. Vamos a ver la información que llega de parte, gracias al periódico elmomento.net que nos brinda, podemos utilizar esta información. Dice, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Pesca investigará el supuesto entramado de corrupción en el sector eléctrico que tenía Maxi y Alexi Montilla, por favor, y Alexander Montilla, Sierra, hermano de la ex primera dama Cándida Montilla, o sea, primero Alexi Medina y ahora Alexander, o sea, Alexis y Alexander. ¡Ay, ay, ay, ay! Esta gente, esta gente, ellos, este hombre no vino a dudar ni que ocho años en el gobierno para salir de ahí para la porra. Señores, esta gente va a tener poder económico, ojo con esto. El gobierno debe tratar de recuperar este patrimonio, porque aquí hay un patrimonio con esto, se mantiene por décadas, 10 años de pobres. Por eso es que la corrupción da tan duro en estos países y por eso es que nosotros tenemos que darle duro a los corruptos para que los pobres no sufran tanto. Dice, vamos a investigar cualquier hecho que nos enteremos por cualquier vía que pueda constituir un ilícito penal, en este caso un ilícito de corrupción, aseguró Wilson Camacho, titular del organismo. Dijo que en el curso de las decenas de pesquisas que realizan sobre corrupción administrativa vamos a investigar a todo el que tenga relación con este caso. El PECA y la Dirección General de Persecución que está empujando estas investigaciones tienen una constante y es que a todas las investigaciones que desarrollamos se investigan a tantas personas que surjan de la investigación y las evidencias que indiquen que es necesario investigar y que puedan aportar en las investigaciones. La supuesta vinculación de los hermanos de la primera dama fue resaltada simultáneamente este lunes por los programas de televisión El Informe con Alicia Ortega y el reporte especial de Yulisa. Ahora, hasta ahora lo que tenemos es las investigaciones de la fiscal Alicia, ya hay que llamarle la fiscal Alicia y la fiscal Nuria. Estas mujeres han acertado mucho, o sea, a veces yo no estoy de acuerdo con las cosas, pero ellas han acertado muchas de las investigaciones que hacemos porque lo de Alexis, primero fue Alicia, fue Nuria. Lo que sí es que aquí hay un entramado muy grande y es la familia Medina Sánchez, Medina Sánchez Montilla, Sánchez Montilla, es la familia, serían, si esta gente se llevaron esa inmensa cantidad y están tan involucrados en este sector, en el sector eléctrico. Yo creo que esta gente pasaría a ser la familia más poderosa de la República Dominicana y habría que decirle a los Bicchini, olvídense de eso, había que decirle a los Boretti, aquí hay una competencia, había que decirle a los Borripio, ¿no? ¿A paguen? ¿Cuántos puntos de venden un mundo de juguetes? Si Dalí, ¿le digo algo? Para lo que están pensando, no, porque ya Dalí se apagó. si él tiene esa inmensa cantidad de dinero y esa fortuna tiene dinero para comprar la fuerza del pueblo completita y que no le quepa la menor duda si él tiene dinero para comprarla la va a comprar pregúntenme por qué porque él es rencoroso y se va a vengar de ustedes porque yo no he dicho nada yo no, yo no he dicho nada de ustedes, de ustedes porque ustedes son los que lo acusan aparte de sus hechos el hermano Danilo Medina tiene muchos recursos si no se los quitan va a comprar a talos mamando va a salir a comprar al dirigente senadores, diputados señores, ustedes no saben lo que es el dinero el poder es poder porque controla todos los recursos esta gente se llevaron media nación porque esto del hermano Danilo no son ché eso no es cháchara eso que fueron a guardar para allá eso fue mucho dinero esta familia Montilla Sánchez Medina son de las familias más ricas de América Latina que no le quepa la menor duda que no le quepa la menor duda miren mis amados hermanos queremos hacer un llamado voy a ver si puedo ponerle un link aquí en la esquina de esta cuenta de Facebook no sé cómo se hace si no puedo por lo menos voy a poner un mensaje para que accesen a esta cuenta de Facebook porque nosotros tenemos que hay una gran amiga nuestra hermana nuestra libertad de campo hermana de nuestro gran amigo que está ella es maestra y está dando clases escuchen yo quería yo quiero que ustedes escuchen el mensaje de ella y yo lo voy a le voy a motivar un poquito porque quiero que ustedes se entren a su cuenta de Facebook y le den like queridos amigos no hay nada más importante y más hermoso que un niño educado la educación es la base de los pueblos y hoy yo tengo un pedido para ustedes yo quiero que ayudemos a una clase de primer grado a ganar su fiesta de navidad ellos están en un concurso de decoración de puertas de navidad y la puerta de ellos es la puerta de el muñeco de nieve hecho con vasos plásticos protegiendo el medio ambiente teniendo una conciencia de cuidar el medio ambiente este concurso los niños van a ganarlo si tienen mayor cantidad de me gusta en su puerta así es que hoy yo te invito a ti que estás viendo este video a que le des un me gusta puedes también comentar pero no es el corazoncito rojo que nos va a dar el triunfo para los niños es la cantidad de me gusta de deditos para arriba te pido que nos siga dando el apoyo a este grupo de niños que va a ganarse una fiesta navideña cuando ganen el primer lugar en este hermoso concurso de puertas de la navidad dale un like comparte con tus amigos y en tus redes y pídeles que también le den un me gusta y que hagan un lindo comentario para seguir apoyando la educación cuento contigo miren vamos a apoyar a estos niños dominicanos son unos niños dominicanos que estudian están los padres hace mucho tiempo que fueron a trabajar recordemos que todas las remesas que nos llegan de los Estados Unidos vamos a apoyar la libertad la educación es la base y estos niños te dirán bueno pero que este es un premio no para ellos eso es importante esos premios de pizza que le dan y vamos a darle like yo lo voy a poner aquí en el primer comentario que se haga de este video para que ustedes entren a esta cuenta de Facebook y puedan darle like voy a tratar de ponerla aquí arriba no sé si yo pueda hacerlo porque no tengo el equipo de trabajo hoy que me sube los videos sino que voy a tener que hacerlo yo mismo apoyemos estos niños saludos para nuestra hermana y amiga Libertate Khan gran amiga nuestra estamos trabajando unos proyectos cinematográficos y todo va a fluir y todo va a estar bien los Medina Montilla son de la familia más rico de América Latina bendiciones